Hay concurrencia, hay mucha concurrencia. En estos momentos, señores y señoras, pues vamos a ver, a presenciar este partido. Los amigos cascareros contra el equipo. Son jóvenes, muchachos, universitarios. Muy bien, de Oaxaca. ¿De la Mixteca? Ah, de la Mixteca, de la Universidad de la Mixteca. Muy bien. Bien, en estos momentos arranca el partido, señores y señoras. Tenemos al equipo cascareros, que son señores jóvenes de aquí, de esta comunidad. Mientras tanto, tenemos el otro equipo adversario, que es un equipo que viene de la Universidad de la Mixteca. Según informaciones que nos están entregando por acá. Así es, pues, señores y señoras, estamos haciendo la invitación para que vengan a presenciar estos bonitos encuentros. Mientras tanto, tenemos al número 7, el número 7 del equipo de la Universidad de la Mixteca. Tenemos al número 10, dispone a tirar, no hay anotación. En estos momentos, el balón está en pleito, en pugna, por parte del equipo de la Universidad, la UTEM. Así es, señores y señoras, estamos, pues, invitando para que nos acompañen, para que vengan a presenciar estos últimos encuentros. Hoy, en este día 9 de septiembre del 2022, hoy estamos de manteles largos, estamos, pues, ya en la recta final de los eventos deportivos que se han estado realizando en estos tres días de la fiesta. Así, pues, señores y señoras, tenemos al número 5, dispone a tirar, un tiro largo, no hay anotación. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de cascareros. El número 7, 7 al 10 avanza, parece que le mete un poquito de velocidad, porque, pues, ahorita no hay nada para nadie y tratamos de que los amigos, integrantes de cada equipo, nos regalen las canastas. Pero, sobre todo, hay un gran espectáculo de juego, ahí está la primera canasta de tres, una anotación de tres por parte del equipo cascareros. Así es, señores y señoras, tenemos al número 10, el 10 al 7, el 7 por ahí intentando colarse. Ahí está la alternancia, el árbitro, los oficiales nos indican que el balón le corresponde al equipo de cascareros. Ahí tenemos al número 5, por su conducto, por ahí se lo intenta mandar a su compañero, hay una mala combinación, tenemos al número 7, pero por ahí se le escapa el balón, nuevamente el número 11 del equipo cascareros. El número 11 voltea, por ahí se lo manda al número 5, nuevamente lanzamiento de tres, no hay anotación. Son muy largueros los jóvenes, los muchachos, los señores del equipo cascareros. Señores y señoras, por su conducto, ahí el número 5, el número 5 del equipo de la Universidad de la Mixteca, Universidad Tecnológica de la Mixteca. Así es, señores y señoras, el árbitro nos indica que hay una pequeña falta por parte del número 10 y el balón le corresponde al equipo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Así es pues, señores y señoras, al parecer el número 7 está tratando de combinarle al número 12, hay una falta y hay anotación. Él se dirige a la línea de tiros libres, hay dos posibles para el número 12 del equipo de tecnológico. Tecnológico, ¿cómo se hace llamar el equipo? Universidad, Universidad Tecnológica de la Mixteca. ¿Cómo se llama el equipo? No, el otro. Ah, universitarios, son universitarios. Muy bien, de la Mixteca, debe ser de Tamazulapa, de allá de la Mixteca. Muy bien, tenemos al número 11, 11 al número 9, el 9 intenta colarse, el número 5 nuevamente dispone tirar un lanzamiento largo, es muy larguero el número 5. Vamos a ver cuál es la reacción por parte del equipo universitario que le hace frente al equipo cascareros. Estamos en estos momentos, señores y señoras, en esta primera mitad de este gran partidazo entre cascareros contra universitarios. Así es, señores y señoras, estamos en esta gran contienda, en este gran partido, disputando de algunos premios. Bien, hay un servicio social, hay una Nissan y una Toyota que están mal ubicados aquí donde está la Y, donde está la Virgen, hay una capillita aquí, cerca, por favor. Por favor, los choferes de la Nissan con placas PZ2-536-A y la Toyota con placas R-Y-59-791. Sea tan amable de mover su camioneta, su vehículo, porque está obstruyendo el paso. Por favor, evite sanciones, por favor, muevan la Nissan y la Toyota que está mal ubicado donde está la capillita, aquí nada más en la entrada donde se hace la recepción de bandas. Por favor, le hacemos ese llamado a los choferes para que muevan su vehículo, gracias. El número 12, hay una anotación en su primer intento. Vamos a ver en un segundo intento, señores y señoras, aquí en esta cancha, universitarios contra el equipo cascareros. Una anotación más, señores y señoras, el score avanza, el score permite avanzar a los dos equipos. Vamos a ver de qué lado podemos inclinarnos con el marcador, con la puntuación. En esta primera mitad tenemos al número 11, los jóvenes universitarios presentes acá en Santa María Tepantlali. Los oficiales al 100 en esta marcación, aquí trabajando con todo, trabajando con la mente firme y tranquila para que estos jóvenes estén pues ofreciéndonos los grandes espectáculos de juego. Señores y señoras, estamos en la primera mitad, tenemos al número 12 nuevamente en la línea de tiros. Ahí está la anotación. Muy seguido, pues está anotando este joven, este muchacho universitario. Así es, señores y señoras, tenemos al número 11, 11, por ahí controlando el esférico. Se le aparece el número 5, el 5 nuevamente al 11, vamos a ver si logra encestar por allá. Se aparece el número 10, 10 al 5, 5 al número 7, no fue posible en estos momentos el número 7 de universitarios. El 5, 5 al 10, el 10 intenta colarse, un pequeño taponcito por ahí. Así es pues, señores y señoras, estamos haciendo el llamado, estamos haciendo la invitación para que nos acompañen. Acá estamos casi llegando a los eventos más contundentes en esta cancha, en este lugar de Santa María Tepantlali. El número 11 del equipo cascareros, se va con el balón, por ahí trata de buscar a un compañero, por ahí intenta burlarse a uno o a dos, le cometen una falta. Paul del número 10, y bueno pues él también intenta llegar a la línea de tiros, no fue posible. Por ahí nos están indicando pues los árbitros, que es tiempo. Muy bien, esta fue la primera mitad de este partido, universitarios contra el equipo cascareros. Venga los aplausos por favor, vamos a regalarle fuertes y calurosos aplausos a estos grandes amigos. Muy bien, muchísimas gracias, vamos a seguir en la crónica, vamos a estar acá, vamos a seguir compartiendo este micrófono. En este día, hoy, 9 de septiembre del 2022. Adelante mi amigo Ángel. Vamos a despertar un poquito, vamos a avanzar con este encuentro. Tenemos al equipo de universitarios enfrentando al equipo de cascareros. Cascareros está abajo en el marcador, universitarios está arriba en el score. Ha comenzado entonces, damas y caballeros, señoras y señores. Ha comenzado la segunda parte de este partido. El balón viene para el equipo de universitarios. Y en el primer avance ofensivo, al camiseta número 9 le cometen la falta. Y lo comete el dorsal número 7 del equipo de cascareros. Pelota que va a venir para el equipo de universitarios. Primera falta personal, camiseta número 7 de cascareros. Circulando la pelota, proyectando el balón. Se pierde el esférico en la línea de fondo. Y pertenece al equipo de cascareros. Cascareros tiene que empezar a enchufarse en el encuentro. Han tenido posibilidades, han tenido oportunidades. Le han abierto los espacios, pero no han podido sumar. Veremos qué hacen en esta segunda mitad. Veremos qué hacen en este segundo tiempo. Camiseta número 11. Elevando el lanzamiento de triple. No llega a su destino ese balón. Avanza el equipo de universitarios. Le sacaron limpiamente esa pelota. Lo bloquearon de forma perfecta, de forma contundente. Avanza ahora el equipo de cascareros. Mismo lanzamiento de este número 11. No llegó al aro, ni siquiera toca la red ese balón. Avanza el equipo de universitarios. Universitarios que al parecer era un partido de trámite. Un partido para ganar por nocaut incluso. Pero pues se les está dificultando el encuentro. Se les está dificultando el partido. Número 11. Casi entra esa pelota. Casi entra ese balón. Falta del número 12. Y hay tres tiros libres. Porque la falta fue sobre la línea de triples. Al momento de elevar. Veremos entonces, veremos a este jugador número 5. Probar puntería por primera ocasión. En esta segunda mitad. En este segundo tiempo. Camiseta número 5. Viene con tres lanzamientos. Prepara el primero. Y suma un punto. Suma un punto el equipo de cascareros. Segunda ejecución. Recuerden que son tres lanzamientos. Segundo lanzamiento. La pelota bailó. Te anhelaron nada más. Ahora sí. Tercer y último lanzamiento. Tercera y última ejecución. Veremos si lo hace efectivo o no. Se prepara camiseta número 5. La pelota no llega a su destino. Se queda con 33.3% de efectividad. El balón avanza ahora para el equipo de universitarios. Universitarios, Jalón. Circulando para el número 12. El balón no llega a su destino. La pelota no conecta. Y hay dos tiros libres en el partido. Falta el número 7. Hay un desplazamiento. Marca el árbitro. Viene con el primer tiro libre este jugador número 12. Se prepara el número 12 en la línea de fuego. Eleva el tiro. La pelota no llega a su destino. La pelota no conecta. El balón no ingresa a las redes. No ingresa al aro ese balón. Segundo lanzamiento del número 12. Misma historia. Misma jugada. No consigue ni un punto en la línea de castigo. Avanza el número 10. Lanzamiento. Tablereando la pelota. No hay nada. Atacan cuatro. Defiende uno. Atacan cuatro. Eso es una violación. Se emocionó el número 5. Y el balón le pertenece al equipo de universitarios. Atacaban cuatro. Defendía uno. El balón viene para universitarios. Del 10 para el 12. Falta. Falta. Marca el árbitro. Y será pelota para el equipo de universitarios en la línea de castigo. Tercer elemento de universitarios que viene a probar. Falta el número 11. Hay dos tiros libres. Es la primera falta personal del número 11. Ereba y consigue un punto. Consigue un punto en la línea de castigo. Consigue un punto en la línea de fuego. Nueva ejecución del número 12. Prepara. No hay nada. Se queda con 50% de efectividad. Y avanza. Y avanza el equipo de cascareos. Y avanza el número 7. Y rebasta el medio del sector. Y levanta la cabeza. Puede soltar con el 11. Prefiere seguir apoyándose por el otro costado. Lanzamiento de triple. Aparece el equipo de cascareos. Aparece el número 5. Y coloca 3 puntos en el marcador. Coloca 3 puntos en el partido. Otra vez ataca el equipo de cascareos. Y violación. Infraccionando la pelota. Nos vamos. Nos vamos. Un minuto de tiempo fuera. Nos vamos. Un minuto de tiempo fuera en el partido. Un minuto de tiempo fuera para que. Pues aprovechemos mejor. Aprovechemos para saludar. A toda la gente que nos está viendo a través de ARTV. A la gente que nos ve en las diferentes. Regiones de nuestro estado. A la gente. De esta región de la Sierra Mige. Erradicados en los Estados Unidos. En la Unión Americana. A la gente que nos ve en los diferentes estados. En nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes. Por acompañarnos. Por estar en sintonía con nosotros. Avanzamos. Reanudamos el partido. Reanudamos el encuentro. Pelota que será para el equipo de universitarios. Pelota que va a venir a mover. El dorsal número 9. 19. Y va a entregar para el número 0. Y el número 0. Será el encargado de acarrear el esférico. Y a rebasar la media cancha. Ahora tres cuartos de cancha con el número 7. Esta entrega para el número 19. Y el 12 será el jugador. El que va a elevar y no va a conseguir. El ataque ofensivo. Parecía que avanzaba el equipo de cascareos. Se pelea. Se disputa ese balón. Sigue la jugada para el número 0. 0 de universitarios. Levanta la cabeza. 10 para el tiro. Viene el número 5. Falta. Falta marca al árbitro. Foul del número 7. Y el número 7 tiene en estos momentos. Tres faltas personales. Tres faltas personales. Dorsal número 7. Y acumula. Acumula el equipo de cascareos. Acumula el equipo de cascareos en estos momentos. Todas las faltas que cometa el equipo azul. De inmediato pasará. El jugador que recibió la falta del equipo de universitarios. A cobrar los tiros libres. En cualquier sector del terreno de juego. Cualquier falta. En cualquier sector de la gancha. De inmediato pasará el equipo de universitarios a cobrar. El árbitro indica que está invadiendo. Está invadiendo el área. Y será balón para el equipo de cascareos. Cascareos entonces. Con la posesión de balón. Aperturando para la camiseta número 0. Llega el triple. Triple que conecta al equipo de cascareos. Otra vez consiguieron el triple. Y consiguen sumar en el encuentro. Y consiguen sumar en el partido. El score en estos momentos. 10 a 8 favoreciendo al equipo de... Se empató el partido. Se empató el encuentro. Señoras y señores. 5. El triple nuevamente. Se empató el encuentro. Se empató el partido. Parecía que esto era un partido de trámite para universitarios. Finalmente. Ellos son los que empatan el encuentro. Estaba arriba el equipo de cascareos. Avanza el equipo azul. Camiseta número 5 entregando para quien. El equipo que pierda se estará despidiendo del torneo. Triple, 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 triple. Que no conecta. Se encendieron. Los jugadores se enchufaron. Se conectaron. Se prendieron. Y en estos momentos. Tenemos un partido parejo. 10 a 10 el marcador. Y quedan 29 segundos cronometrados. 29 segundos cronometrados. Prepara número 12. No hay nada. Equipo que consiga por lo menos dos puntos. Equipo que se estará llevando el encuentro. Porque para ser sinceros. Ambos equipos. Tienen la oportunidad de sumar. Tienen la posibilidad de sumar. Y en estos momentos. El que tiene chances de sumar. Es el equipo de cascareos. Avanza el equipo azul. Se frena. Retrasa para el número 7. 7. Gira. 3. 60. Falta. Falta. Marca al árbitro. Cascareos. Le está haciendo partido al equipo de universitarios. Prepara el número 7. Segunda falta personal del jugador que cometió la última falta. Viene el número 7 en la línea de castigo. Punto. Punto que consigue el equipo de cascareos. Señoras y señores. Señoras y señores. Le van a sacar el encuentro al equipo de universitarios. Punto nuevamente. Punto en el partido. 19 segundos por jugar. 12. 12. 10 el marcador. 19 segundos en el encuentro. 19 segundos en el partido. Y el equipo de universitarios tiene un pie fuera del torneo. Fuera de la competición. Entonces. Pero queda mucho tiempo todavía. 19 segundos. Por lo menos van a sumar. 3 puntos más en el partido. 3 puntos más en el encuentro. Ya sea el equipo de universitarios. O ya sea el equipo de cascareos. Por lo pronto. Por lo mientras. Y por lo tanto. El equipo de cascareos. Tiene 12 puntos. El equipo de universitarios. 10 puntos nada más. 22 puntos se han sumado en el partido. Partido que era de trámite en teoría. Para el equipo de universitarios. Lo está ganando cascareos. El encuentro se va a reanudar. Con 19 segundos cronometrados. Viene el número 5 con la pelota. Enfrentando la marcación de su homónimo. El otro número 5. Avanza el equipo de cascareos. Y aquí. 10 segundos por jugar. Se va a acabar el encuentro. Se va a liquidar. 2 puntos. El equipo de cascareos. Señoras y señores. En estos momentos. El encuentro va a finalizar. Fuertes los aplausos para estos dos equipos. Vean al equipo de cascareos. Sacando el encuentro. Sacando el partido. Y le ganaron al equipo de universitarios. Y el equipo de universitarios queda fuera. Y el equipo de cascareos avanza. Partidazo de cascareos. Supieron manejar los tiempos. Supieron manejar el partido. Y se llevaron el encuentro. ¿Cuánto quedó? 14. 14. El marcador. Cascareos quiere ser el caballo negro del torneo. Por lo menos en el partido lo fueron. Y le dieron la vuelta al equipo de universitarios. Gracias a universitarios por participar. Gracias a cascareos por regalarnos. Un encuentro muy bueno. Un encuentro.